si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country a vida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludo mi gente estamos por acá de vuelta bienvenidos al mejor canal del mundo señores recuerden que yo le he dicho en diversas ocasiones que el fraude en el programa supérate iba a continuar señores y es que apresan a tres personas con doscientas diez tarjeta clonada oigan eso pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ver a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido y eso muy bien que le encanta señores vamos a ser breve solamente vamos a tomar ocho minutos para para ver de qué se trata vamos a leer un artículo por acá noticia s y en verdad noticia sin entonces de qué se trata vamos a ver vamos a leer el título dicen autoridades apresan a tres personas con doscientas diez tarjetas supérate clonada señores yo le dije a ustedes que esto no iba a terminar esto nunca va a terminar dice fiscalía actuante en los seis allanamientos realizados el pasado sábado son adscritos a la provincia santo domingo y el distrito nacional acompañado del comandante de el departamento de delito de tecnología dice el departamento de investigación contra crímenes y delito de alta tecnología y la procuraduría especializada de crímenes y delito de alta tecnología apresaron a tres personas a la que le ocuparon doscientas diez doscientas diez tarjetas en material p pvc color blanco la que supuestamente usaron para clonar igual cantidad de tarjeta del programa supérate señores con razón tanta gente sin cobrar dice en los seis allanamientos realizados en los alcarrizos santo domingo norte santo domingo oeste y el distrito nacional fueron apresados los nombrados antony decena hernández jerry john trinidad y noelia garcía santos el segundo de estos de nacionalidad venezolana a quienes se le ocuparon además de la tarjeta en blanco celulares computadoras laptop ruten o sea de internet y otros dispositivos electrónico con lo que se supone llevarían a cabo el fraude los ficales actuantes en las seis en los seis allanamientos realizados en el pasado ok en hora de la mañana reponen a los nombres de miguel pichardo catiuca ok esos fueron los las autoridades que que andaban en en el allanamiento todo adscrito a santo domingo y el distrito nacional acompañado de los comandantes de los departamentos de delitos y tecnología tecnológico del dicam seguimos por acá dice destacan en su comunicado de prensa que estos apresamientos son repuesta de los organismos de persecución de persecución de delitos a las gestiones llevadas a cabo por la dirección general de la administradora de sus hijos sociales ades y el departamento legal de dicha institución para acabar con el fraude y las sustracciones de los fondos a los programas de protección social eh destinado a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social señores pero es que esto es increíble esto es increíble donde le cabe en la cabeza a los comerciantes que pueden continuar con estos fraudes señores no al manera por eso que yo lo dije a ustedes y lo dije anteriormente todos estos fraudes que han estado pasando en los últimos meses es porque la administradora de sus hijos sociales lo ha permitido se lo he dicho una y otra vez porque porque está fácil automáticamente un beneficiario llama que deberían tener mucha gente atendiendo esos teléfonos porque tenemos mucha gente que nos dice que el teléfono no lo cogen deberían tener muchas personas muchos usuarios atendiendo los teléfonos y automáticamente un beneficiario hace una reclamación de esta deberían prestarle mucha atención porque cuando un beneficiario reclama eso que le consumieron y él no fue está fácil está fácil señores porque digo esto por las siguientes razones en la plataforma se ve señores se ve donde se consume lo que hay que darle seguimiento eso es colmado eso comercio comprende y cuando un beneficiario hace una denuncia como está varios beneficiarios ya han hecho la misma denuncia para el mismo negocio porque esa práctica la hacen de manera continua 210 tarjeta quién sabe la cantidad de veces que ellos ya han hecho transacciones quién sabe la cantidad de beneficiarios beneficiarios que se ha quedado sin la comida a causa de esas personas entonces la administradora de sus hijos sociales como lo dije anteriormente tiene que poner un departamento que le dé seguimiento constante a esa gente que se dedican a eso comprende que le den seguimiento y verán y verán que en este año se te terminarían con todo eso pero mientras se le permita que sigan haciendo los señores van a seguir van a seguir ahora bien pero porque ellos continúan porque le dije anteriormente ellos saben que la administradora de sus hijos sociales tiene esa debilidad que no le da ni que tanto seguimiento a estos casos y por eso yo lo hace comprende por eso yo lo hace y lo van a seguir haciendo ustedes verán que a diario a diario se escucharán beneficiarios que no cobraron porque le robaron a diario ustedes escucharán beneficiarios o personas que caen presa porque también están ligados a esa red mafiosa que hace daño a lo más necesitado señores para mí fue un placer esto fue una emisión noticiosa para que sepan de de esto que acaba de suceder así que ya ustedes saben nos vemos más tarde con otras informaciones donde peña guava estamos analizando su entrevista ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes de roa con tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes de roa ubicado en la villa